¿Quién es esa persona que me hizo tambalear? Movió todo mi mundo, le quiero conocer Su amor me sorprendió, con él yo quiero estar En el momento que le buscó, en actitud te recibí Su luz llega a mi vida, la de un hombre sin visión Fue tu voz fuerte y segura, la que tocó mi corazón Solo por ti, todo cambió Solo por ti, nada es igual No faltará una nueva melodía, una actitud positiva Hacia tu amor eterno, no, no, no faltará Oh, veinte años de amor, veinte años de paz, veinte años de gloria Cada proyecto es diferente, cada mañana eres mi sol Tú le hablas al desierto, algo nuevo nacerá Soy responsable ante la vida, me hago cargo en mi actitud Solo por ti, todo cambió Solo por ti, nada es igual No faltará una nueva melodía, una actitud positiva Hacia tu amor eterno, no, no, no faltará No faltará, oh, veinte años de amor, veinte años de paz, veinte años de gloria Solo por ti, todo cambió Solo por ti, todo cambió Solo por ti, nada es igual No faltará una nueva melodía, una actitud positiva Hacia tu amor eterno, no, no, no faltará No faltará, oh, veinte años de amor, veinte años de paz, veinte años de gloria Veinte años de amor Son veinte años de amor Cuando se trata de la vida Presto atención a lo que escucho Presto atención a lo que escucho No sea que en mi corazón Deje de oír su hermosa voz Y se me nuble la visión Al ver algunos nubarrones Cuando se trata de la vida Pongo mi proa en movimiento Y profundizo en la visión Y un día por su gran amor Soltando amarras me llamo Para que voguen para adentro Cuando se trata de vivir Mi corazón tiene refugio Mi corazón tiene refugio Allí no hay llanto ni dolor Me envuelve el río de su amor Con la alegría del encuentro Cuando se trata de vivir Cuando se trata de vivir En la vida Pongo mi proa en movimiento Pongo mi proa en movimiento Pongo mi proa en movimiento Cuando se trata de vivir Cuando se trata de vivir Mi adoración abre los cielos Y él vuelve a darme dirección Para enfrentar un día más Jogando siempre mar adentro 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 Quizá tú seas una de esas personas Que para poder vivir tienes que alquilar tu cuerpo Cambias de nombre según la ocasión De sonrisa amplia, pero el alma triste No importa en el agujero en que te encuentres metida Ni la profundidad del vicio que hayas caído Ellos te hacen sentir que ya estás perdida Es más, tú misma crees que no hay salida mentira Libertad, hermosa libertad En Cristo la verdad que hará ser libre, libre, libre de la esclavitud Libertad, hermosa libertad Un solo Dios se hizo hombre para darte la vida Una nueva vida Es en el mundo espiritual Donde se libran las batallas Por el alma del hombre Por el futuro de tu vida Nunca es demasiado tarde Cuando se trata de la vida Vives el momento Vives el momento, existes, pero todo se termina Ellos te hacen sentir que ya estás perdida Tú misma crees que no hay salida mentira Libertad, hermosa libertad Libertad, hermosa libertad En Cristo la verdad que hará ser libre, libre, libre de la esclavitud Libertad, hermosa libertad Libertad, hermosa libertad Un solo Dios se hizo hombre para darte la vida Una nueva vida Es Jesús No es cuestión de hablar por hablar Sino de hablar con sentido No hay que vivir por vivir Sin haber comprendido Que el odio en el corazón Es mal amigo del alma Porque en la vida Porque en la vida todo se olvida Si tienes el gran amor De Cristo Porque en la vida todo se olvida Si tienes su gran amor En mi vida siempre hay Alegría para dar Solo Dios cambió mi vida Con su amor El pasado El pasado Ya pasó Y los sueños Sueños son Para mí lo verdadero es El Señor No hay que juzgar por juzgar Aunque te sientas dormido Que aquel que aquel que ha de ser juzgado También puede estar herido Acércate a su dolor Y ayúdalo en el camino Porque en la vida todo se olvida Si tienes su gran amor Si tienes su gran amor De Cristo Porque en la vida todo se olvida Si tienes su gran amor En mi vida no hay que juzgar por juzgar Para mí lo verdadero es El Señor Para mí lo verdadero es El Señor Voy a ti Voy a ti Voy a ti Voy a ti Para encontrar tu amor Ven a mí 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 Ven a mi corazón Voy a ti Voy a ti Voy a ti No lo podrán evitar Viejos amigos Viejos amigos Que niegan a Cristo No los quiero más Voy a ti Voy a ti Voy a ti Para encontrar tu luz Ven a mí Para romper las cadenas De mi juventud Porque tú eres grande Dueño de la vida Inmensamente grande El dueño de mi vida Y yo soy tan pequeño Te necesito padre Te necesito Voy a ti Voy a ti Voy a ti Para encontrar la paz Lejos de aquellos Que viven de la muerte De los demás Voy a ti Voy a ti Voy a ti Para encontrar tu luz Ven a mí Para romper las cadenas De mi juventud Porque tú eres grande Dueño de la vida Inmensamente grande El dueño de mi vida Y yo soy tan pequeño Te necesito Te necesito padre Te necesito Te necesito padre Te necesito, te necesito padre Te necesito, te necesito padre Tú me haces falta, te necesito Tú me enseñaste en el amor a comprender todas las cosas Y aunque el infierno se levante contra mí Y aunque las gentes me aborrezcan por seguir Tú me haces falta, te necesito No hay circunstancias de la vida que me aparten de tu persona Y aunque la barca se comience casi a hundir Y aunque las olas se abalancen contra mí Declaro victoria Le creo a tu persona Declaro victoria Le creo a tu palabra Porque tú preparas mi mesa Y delante de mis enemigos Tú nunca es mi cabeza Y hoy mi vida Se lleno de alegría Porque el bien y la misericordia Acompañan mis días Tú me haces falta, te necesito Tú me enseñaste en el amor a comprender todas las cosas Y aunque el bien y la misericordia Y aunque el infierno se levante contra mí Y aunque las gentes me aborrezcan por seguir Yo declaro hoy victoria Yo declaro hoy victoria Le creo a tu persona Hoy declaro victoria Le creo a tu palabra Porque tú preparas mi mesa Y delante de mis enemigos Unje es mi cabeza Y hoy mi vida Se lleno de alegría Porque el bien y la misericordia Acompañan mis vidas Porque tú preparas mi mesa Y delante de mis enemigos Y delante de mis enemigos Unje es mi cabeza Y hoy mi vida Se lleno de alegría Porque el bien y la misericordia Acompañan mis vidas Declaro victoria Declaro victoria Mi vida Si es un hombre Gracias por ver el video. La vida pasa, pero la enseñanza queda, yo sigo al blanco, yo debo llegar a la meta. Me desanima la competencia que lastima, me alienta en vida el galardón viene de arriba. Esfuérzate, él te tiene en su mano, en el valle de la prueba, él te abre puertas de esperanza. Basta, se va la vida, las almas gimen de dolor si no predicas. Basta, se va la vida, aunque duela la verdad, que se la diga. Los medios cuentan, solo lo que ven por vista. Pero los que creen, la palabra revelada. Cuando abras tus ojos, la eternidad habrás logrado. Esfuérzate, él te lleva en su mano, en el valle de la prueba, él te abre puertas de esperanza. Basta, se va la vida, las almas gimen de dolor si no predicas. Basta, se va la vida, las almas gimen de dolor si no predicas. Basta, 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 se va la vida, aunque duela la verdad, que se la diga. Basta, basta, se va la vida, aunque duela la verdad, que se la diga. Todos quieren triunfar, expresar su verdad sobre tu potencial. Todos dicen luchar por el bien y no el mal, ellos hablan de paz. Unos cambian amor por un poco de pan, otros van de la mano con alguna verdad. Esperando los tiempos, esperando los tiempos de que algún mortal, es de oportunidad. Pero la diferencia, es Cristo en mí, esperanza de gloria, para compartir. Él me dio la vida, Él me dio el poder, te sostiene de tu mano, Él te hará vencer. Las almas vienen y van, yendo de aquí para allá. Buscando un grano de fe, unas migajas de paz, se entretienen y van, buscando un nuevo maná, que les pueda alimentar. Los varones aquí, las mujeres allá, unos obvian cantar, otros aman alabar. Unos dicen, Él no es sordo, otros no es nervioso, todos dicen su verdad. Pero la diferencia, pero la diferencia, es Cristo en mí, esperanza de gloria, para compartir. Él me dio la vida, Él me dio el poder, Él te sostiene de tu mano, Él me dio la vida, Él me dio el poder, Él te sostiene de su mano, Él te sostiene de su mano, Él te hará vencer. Él me dio la vida, Él te siente de su mano, Él te hará vencer. de levantar por ti, hay un río que viene de su trono, acércate a la gracia del Señor. Con humildad y confianza, enfréntate a la vida en el altar, sé honesto y humilde de corazón, Él vino a darnos vida y libertad. En el altar, el Rey de gloria espera, en el altar, Él te dará la respuesta. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento, nada será igual. Nada, nada será igual. Sin gritar su dolor a nadie, elevó su alma en el altar. Para darle la luz a la tierra, a hombres y mujeres la libertad. En el altar, el Rey de gloria espera, en el altar, Él te dará la respuesta. En el altar, en el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. Nada será igual. Nada, nada será igual. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, en el altar, se muere y nace al momento. En el altar, hay un lugar de encuentro, como un lugar y encargado, un lugar de encuentro, Porque por gracia somos salvos y adoptados Hijos del gran rey justificados Como luminarias en el mundo, luz en la oscuridad Bajo la bendición de Abraham, por Jesucristo Sobre la tierra, para sojuzgarla sobre la tierra Señoreando en ella sobre la tierra Escogidos para salvación, escogidos para bendición Que fácil fue decir Que sí, cuando escuche tu palabra Como un niño me tomé de ti Y tú a mí no me soltabas Empecé a sentirme bien Pero comencé a llegar antes que tú Y tu mano se alejó de mí Y poco a poco fui entrando en el desierto Ahora que todo pasó Cuando ya nadie se acuerda de mí No es con mi fuerza, tampoco mi voz Es tu espíritu Señor Sobre mi vida Después de la tormenta Cuando atrás quedó el desierto La duda se apartó de mí Y pude comprender que nunca estuve solo Me llevabas en tus brazos Yo conocí a Cristo Yo conocí a Cristo Me dio la libertad Pero fue difícil, sí Hacer su voluntad Atrás quedó el desierto Ahora puedo andar Ahora puedo andar Y a mi voz yo lo oía Ahora lo puedo ver Ahora lo puedo ver Ahora que todo pasó Cuando ya nadie se acuerda de mí No es con mi fuerza, tampoco mi voz Es tu espíritu Señor Es tu espíritu Señor Sobre mi vida Después de la tormenta Cuando atrás quedó el desierto La duda se apartó de mí Y pude comprender Que nunca estuve solo Me llevabas en tus brazos Yo conocí a Cristo Yo conocí a Cristo Me dio la libertad Pero fue difícil, sí Hacer su voluntad Atrás quedó el desierto Ahora puedo andar Y oído la libertad Y oído solo a mi papá Ahora lo puedo ver 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 Lo puedo ver Ya es la hora Hay una voz que está clamando a cuatro vientos Que anuncia el día que muy pronto se aproxima Y todo ojo le verá en este tiempo Sé, sé, que hay un mundo espiritual Que no se ve y que nos quita libertad Para saber que en el mensaje de la cruz Está la vida Despiértate, querido amigo Levántate en el nombre de Cristo Cristo vino a levantar al enfermo, al caído, al que no tiene paz Al que sufre en silencio sin poder hallar las verdades del alma Cristo poder y verdad, principados del aire no estés de maldad Su poder fue vencido en la luz que cayó, en la sangre de Cristo El hombre se encuentra muerto en sus propias decisiones Es necesario un nuevo nacimiento Para sentir la presencia del amor de Dios Despiértate, querido amigo Levántate en el nombre de Cristo Cristo vino a levantar al enfermo, al caído, al que no tiene paz Al que sufre en silencio sin poder hallar las verdades del alma Cristo poder y verdad, principados del aire no estés de maldad Su poder fue vencido en la luz que cayó, en la sangre de Cristo Cristo poder y verdad, principados del aire no estés de maldad Cristo poder y verdad, principados del aire no estés de maldad Su poder fue vencido en la luz que cayó, en la sangre de Cristo Cristo poder y verdad, principados del aire no estés de maldad Vivir, por vivir, aferrado a mis propios pensamientos La música y el arte fueron en mí Como una ave solitaria en el desierto Estoy sentado frente a ti A pesar de tu niñez, hoy quiero hablarte En tu tiempo andarás muchos caminos Pero uno solo da la vida Hoy, un año más Con la libertad del alma Tengo todo para dar Oh, un año más Ya no vivo por vivir Ahora Cristo vive en mí Sabes, la humanidad vive en cárceles que nunca se abrirán El amor de Jesús abrió las puertas Y me dio la verdad Y me dio la verdad para ser libre Hoy, un año más Hoy, un año más Con la libertad del alma Tengo todo para dar Oh, un año más Ya no vivo por vivir Ahora Cristo vive en mí Ahora Cristo vive en mí Hoy, un año más Hoy, un año más El hombre nunca pudo ser feliz Atado a su conciencia Del pasado que lastima su vivir Con el cielo abierto De su imaginación El hombre va a buscar Tener su ser interno Y nace un nuevo amor Y se va otro Y vuelve a ser feliz Y vuelve a ser feliz Solo un momento Y ve la realidad Que la vida se le va Y vuelve a despertar Atado a su conciencia Y busca la verdad Del mundo material Amontonando riquezas Y poder Y no sabe quién Se llevará la presa Y busca la verdad Que no puede encontrar Porque los ojos Del mundo espiritual Solo se abrirán Si Cristo es la puerta ¿Dónde está el doctor? ¿Cuál es el maestro? Dios enloqueció A los sabios de este tiempo ¿Por qué el hombre no escuchó La voz de la verdad? La voz de la verdad Y vuelve a despertar Atado a su conciencia Y busca la verdad Del mundo material Amontonando riquezas y poder Y no sabe quién Se llevará la presa Se llevará la presa Y busca la verdad Y busca la verdad Que no puede encontrar Porque los ojos Del mundo espiritual Solo se abrirán Si Cristo es la puerta Si Cristo es la puerta Si Cristo es la puerta ¡Gracias! ¡Gracias! Fue en un día de la noche de mi vida Que llegó a mi corazón como ninguna Y me amó con tanto amor como ninguna Su poder le dio a mi vida libertad Su verdad dejó la calma en mi interior Porque ella es la paz y yo la guerra Con su amor me supo amar como ninguna Sanando mis heridas una por una ¿Dónde, dónde huiré de tu presencia? Paloma, que llegaste en mi partida Ciego estaba yo porque existía Ahora sé que tú me das la vida Ven, Paloma, ven, toma mi alma Llena los espacios de mi vida Espacios que abandonaron los amigos Tú eres diferente, eres la vida Yo no supe darme cuenta que me amabas Fue mayor mi orgullo y tonta indiferencia Te anhelé entre tanta gente Y no pude ver Que buscándome vivías a mi lado Alejándome del mal con tus dos manos ¿Dónde, dónde, dónde huiré de tu presencia? Paloma, que llegaste en mi partida Ciego estaba yo porque existía Ahora sé que tú me das la vida Ven, Paloma, ven, toma mi alma Llena los espacios de mi vida Espacios que abandonaron los amigos Tú eres diferente, eres la vida Tú eres diferente, eres la vida La vida Mis ojos se abrieron Y puedo verlos Estaba perdido Y me encontré Con Jesús Si yo pudiera volar Dejando a un lado mi cuerpo Si yo pudiera volar Me preguntaba en silencio Si yo pudiera montar En el lomo de algún viento Y domara por un momento Mi ansiedad de tanto tiempo Y me encontré con Jesús Cambiando religión por luz Y me encontré con Jesús Cargando yo mi propia cruz Cargando yo mi propia cruz ¿De qué sirvieron los viajes? ¿De qué valieron mis luchas? Si al encontrar su palabra Bajé del vuelo del necio A la verdad absoluta ¿De qué sirvieron las tierras? ¿De qué valieron mis alas? Si al encontrarme con Cristo Mi boca se llenó de risa Y mi lengua de alabanza Si yo pudiera entender Si yo pudiera entender Aquel que dice quererme Y aprendo solo palabras Pero sin dar lo que siente ¿De qué sirven los hombres? ¿De qué sirven los hombres? ¿De qué sirven los viajes? ¿De qué valieron mis luchas? Si al encontrar su palabra Bajé del vuelo del necio A la verdad absoluta ¿De qué sirven los viajes? ¿De qué sirven los viajes? ¿De qué sirven los viajes? ¿De qué valieron mis alas? Si al encontrarme con Cristo Mi boca se llenó de risa Y mi lengua de alabanza Y mi lengua de alabanza Y mi lengua de alabanza No señor, no debe usted pensar No señor, no debe usted leer Vaya su trabajo Todo está arreglado Nosotros pensamos Por nuestro amor Uno viene al mundo y le hacen ver La vida frente a un televisor Soy protagonista De cualquier programa Pero en realidad Un exceso El mundo vive en crisis Pero yo Trato de salvar mi humanidad Soy un ciudadano Dentro de un sistema Que hoy ha conocido Que hoy ha conocido La verdad La verdad Me hizo libre La verdad Me hizo libre Hay una esperanza Vence tu propia muerte Tienes que salvarte con Jesús No esperes No esperes a nadie En él En él Está la vida Tienes que salvarte con Jesús Me río Me río de mí mismo al despertar Cuando en el espejo creo ver Una marioneta Una marioneta Que eres dirigida Pero quién será El conductor Millones de personas Saben bien En lo más profundo De su ser Que por los caminos Que van transitando Ninguno es el camino De verdad La verdad Me hizo libre 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 Hay una esperanza Vence tu propia muerte Tienes que salvarte con Jesús No esperes a nadie En él Está la vida Tienes que salvarte con Jesús Sálvate Sálvate En él Está la vida Sálvate 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 En la intimidad En la adoración En la adoración Postrado ante ti Siento tu mano de amor En la intimidad Es tu presencia Es tu presencia La que renueva El alma mía Cansada del examen Del mortal Solo en ti Señor Puedo descansar Llegaste a mi vida Como un viento Como un viento recio En un vaso indigno Por gracia llenado Se rompió Se rompió mi vida Y nací de nuevo Se abrieron mis ojos Llenos de ceguera espiritual Solo en ti Señor Solo en ti Señor Encontré la paz En la intimidad Solo es tú y yo Me siento como un niño Ante tu gloria Ante tu gloria Señor En la intimidad En tu presencia Mi alma y cuerpo se sujetan Porque tu espíritu está en mi Solo en ti Señor Puedo descansar En la intimidad Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida Como un viento recio En un vaso indigno Por gracia llenado Se rompió mi vida Y nací de nuevo Se abrieron mis ojos Llenos de ceguera espiritual Solo en ti Señor Encontré la paz En un vaso indigno 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 Mi alma y cuerpo se deja Estás sentado sobre su trono Siempre reinando soberano Ángeles cantan Hombres al alba Dios reunido con su pueblo Oh alba, omega, Cristo Santo Oh ven, oh ven, oh ven Señor Jesús Oh alba, omega, Cristo Santo Oh ven, oh ven, oh ven Señor Jesús Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento Por ti mi buen Señor Yo te agradezco Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Por todo lo que harás Por todo lo que haces Por todo lo que harás Hay momentos Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Por ti mi buen Señor Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que haces Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Por todo lo que habrás Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios 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 Vino a mi vida En un día muy especial Cambio mi corazón Por un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Vine a adorar su nombre Vine a adorar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón por un nuevo corazón Y esa es la razón por la que digo que Vine a adorar a Dios Vine, vine, vine a adorar a Dios Vine a adorar a Dios Es el momento de mayor indiferencia Llegó el tiempo de volver a comenzar Del pasado solo queda el recuerdo Viro el mañana que será todo mejor Conéctame otra vez con tu presencia Préstame un color de santidad Derrama tu palabra en mi alma Háblame de amor una vez más Río del espíritu Agua de amor Sanidad divina Feliz restauración Lo mejor viene para ti Esto se activa en el cielo Lo mejor viene para ti Verás un gloria en tu casa Río del espíritu Río del espíritu Río del espíritu Agua de amor Sanidad divina Feliz restauración Lo mejor viene para ti Esto se activa en el cielo Lo mejor viene para ti Lo mejor viene para ti Verás un gloria en tu casa Río del espíritu Agua de amor Sanidad divina Feliz, feliz restauración Aguas Aguas Sanidad Feliz Aguas 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 Sanidad Aguas Aguas Me has bendecido, me lo has dado todo Me has restituido todas las cosas Inclusive hasta la porra El amor Tú me has restaurado, me has bendecido Me lo has dado todo Me has restituido todas las cosas Inclusive hasta la porra Y el amor El amor El amor Tú, mi fiel amigo Mi amor eterno Te adoro más y más y más Estar en tu presencia Llamas de fuego Caen sobre mí Me has restituido todas las cosas Inclusive hasta la porra Y el amor Y el amor Y el amor Tú, mi fiel amigo Mi amor eterno Te adoro más y más y más Estar en tu presencia Tú, mi fiel amigo Luz de mi vida Te adoro más y más y más Tu paz Provoca cambios Y al que se acerca a ti Lo sanarás Háblame de amor Comprendí tu gracia Me enseñaste a perdonar Antes que mañana Háblame de amor De amor y de esperanza Del camino de tu paz Que heredó mi alma Mi fiel amigo Mi fiel amigo Tú, mi fiel amigo Luz de mi vida Te adoro más y más y más Estar en tu presencia Llamas de fuego Caen sobre mí Mi fiel amigo Mi fiel amigo Mi fiel amigo Tú, mi mejor amigo Tú, mi fiel amigo Te adoro más y más Te adoro más y más Comenzar no es una opción, comenzar es una necesidad Todo pasará, volverá a empezar Cerrando etapas de la vida, darte una oportunidad Si Él te dio la vida, si Él te da la paz Enfréntate al mañana porque Él te sostendrá Yo pienso en lo nuevo que vendrá Crisis me dará oportunidad, lo volveré a intentar Yo soy la voz, la voz La voz, ordena tu camino para la llegada del Señor Señor, la voz, Él nos dio la habilidad de poder hacerlo bien Si Él te dio la vida, si Él te da la paz Enfréntate al mañana porque Él te sostendrá Pienso en lo nuevo que vendrá Crisis me dará oportunidad, lo volveré a intentar Yo soy la voz, la voz, ordena tu camino para la llegada del Señor Señor, la voz, Él nos dio la habilidad de poder hacerlo bien Yo soy la voz, la voz, la voz, mi casa se convierte en un hogar de paz Yo soy la voz, Señor, la voz, ellos tienen que saber del amor de Dios Yo soy la voz, yo soy la voz, yo soy la voz Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! La alegría llegó, la tenemos aquí Conocer la verdad, predicar salvación La alegría llegó, la alegría llegó La tenemos aquí Predicar la visión, llevar familias a Dios La alegría llegó Es por la fe Que mi vida cambió Soy feliz Conectado con Dios Por la fe recibí la visión Es que el amor cambiará mi nación Hay un mundo mejor Hay un mundo mejor Un mañana feliz Un mañana feliz La alegría llegó Por el bien de los dos Por el bien de los dos Hay un mundo mejor Hay un mundo mejor Hay un mañana feliz La unión está aquí Ya llegó a mi hogar La alegría llegó Hay un mañana feliz Hay un mundo mejor Hay un mundo mejor Hay un mundo mejor La alegría llegó La alegría llegó La alegría llegó La tenemos aquí La tenemos aquí La alegría llegó La alegría llegó La alegría llegó Aquí está Creando cosas nuevas Inexplicables para mí Seré hallado Jesús Necesito hablar de Ti Decir que te amo Quiero estar con los príncipes de Israel Que voluntariamente deciden adorar Tu amor está del otro lado del mar Yo quiero hablar de ti, este es mi sueño Tu amor está en el centro de la adoración Que saldo vida nueva, este es mi sueño Permíteme abrazar la gente que te ama Yo quiero hablar de ti, este es mi sueño Tu espíritu revolotea en mi identidad Creando cosas nuevas, inexplicables para mí Seré hallado fiel Necesito hablar de ti, decir que te amo Quiero estar con los príncipes de Israel Que voluntariamente decidieron adorar Tu amor está del otro lado del mar Yo quiero hablar de ti, este es mi sueño Tu amor está en el centro de la adoración Gestando vida nueva, este es mi sueño Permíteme abrazar la gente que te ama Yo quiero hablar de ti, este es mi sueño Si este es mi sueño Poder hablar de ti, poder hablar de ti Poder hablar de ti, buscar la gente que te ama Ese es mi sueño, ese es mi sueño Rejozar a todo el mundo De nuestro amor Si este es mi sueño Si este es mi sueño Cruchar el mar por ti Ese es mi sueño Usted es mi sueño Una puerta, un camino, has abierto en el tiempo, adelantaste el futuro de mi restauración. Mi alma tiene alegría y mi vida esperanza, el amor ha nacido en mi corazón. Es amor excelente, que no puedo callarlo, el amor de mi vida, el amor eres tú y tú y tú. Siempre contento, esperándolo todo, sigo creyendo que se abren los cielos. En silencio, en silencio, en silencio. Este es el tiempo en que tú, alfarero divino, sales a mi encuentro. Y la palabra traerá sanidad, porque todo comienza de nuevo en silencio. El silencio, en silencio, en silencio. Mi alma tiene alegría y mi vida esperanza, el amor ha nacido en mi corazón. Es amor excelente, que no puedo callarlo, el amor de mi vida, ese amor eres tú y tú y tú. Siempre contento, esperándolo todo, sigo creyendo que se abren los cielos. En silencio, en silencio, en silencio. Este es el tiempo en que tú, alfarero divino, sales a mi encuentro. Y la palabra traerá sanidad, porque todo comienza de nuevo. El silencio, en silencio, en silencio. Es el silencio, es el silencio. En silencio, en silencio, en silencio. ¿Por qué descubro lo que descubro? A diario canto descubrimientos, revelaciones que son un asombro, que son asombros que voy viviendo Ante un conflicto busco la paz, no comprometo mi santidad, capta todo con madurez, separado no lo podrás hacer Ay de mí, si no vivo santidad, no hay encuentro por venir y yo nunca le veré Ay de mí, que este mundo gime más, por la ausencia del amor, de vivir en santidad Ante un conflicto busco la paz, no comprometo mi santidad, capta todo con madurez, separado No lo podrás hacer Ay de mí, si no vivo santidad, no hay encuentro por venir y yo nunca le veré Ay de mí, que este mundo gime más, por la ausencia del amor, de vivir en santidad ¿Cómo oirán si lo predican? ¿Cómo sanarán si tu sal no sala? ¿Cómo alumbrarás su ambiente? ¿Cómo alumbrarás su ambiente? Si tu luz siempre se apaga Santo 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 Tú eres Santo 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 Mi Señor, mi espíritu se goza ante ti Mi salvador, mi sanador, mi espíritu se goza ante ti Porque has mirado la bajeza de mi vida Me llaman bienaventurado donde voy Le dice vida a mis generaciones Es tu poder que me llevas al final Porque has mirado la bajeza de mi vida Hoy puedo celebrar mi salvación En mi debilidad me has dado nuevas fuerzas Soy loco en dos, nací para ganar Engrandece, alma mía, al Señor Mi espíritu se goza ante ti Mi salvador, mi sanador Mi espíritu se goza ante ti Porque has mirado la bajeza de mi vida Me llaman bienaventurado donde voy Le dice vida a mis generaciones Es tu poder que me llevas al final Porque has mirado la bajeza de mi vida Hoy puedo celebrar mi salvación En mi debilidad me has dado nuevas fuerzas Soy uno con vos, nací para ganar Música Porque has mirado la bajeza de mi vida Me llaman bienaventurado donde voy Le dice vida a mis generaciones Es tu poder que me llevas al final 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 Hacia el final Hacia el final Hacia el final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!